Buenos días, jueves 1 de septiembre de 2022. Algo en Santa Cruz hizo crack. Luego de que Luis Fernando Camacho anunciara que no invitará a autoridades del gobierno nacional a los actos por la efeméride de Santa Cruz, varios sectores salieron a marcar distancia con dicha decisión personal del gobernador. El martes había sido la Cepo Cruz que aseguró que invitará al gobierno al acto inaugural de la feria y ayer fue el turno de la Asociación de Municipios de Santa Cruz-Andecruz que confirmó la invitación al presidente Luis Arce para los actos del 24 de septiembre. Por la misma línea, Johnny Fernández, alcalde de la capital cruceña, dijo ayer que invitará al primer mandatario a participar de los actos conmemorativos. Aseguró el alcalde Fernández que unos cuantos se creyeron dueños de Santa Cruz, pero eso ya se acabó, a tiempo de anunciar que viene concretando con el gobierno nacional una serie de obras para beneficio de las y los cruceños, como ser el centro nuclear para tratar el cáncer que será inaugurado en este mes aniversario. Además de la construcción de un hospital de segundo nivel para el plan 3000 y los lotes y la edificación de un nuevo y moderno mercado mayorista. Camacho y el carro bombero fantasma. La tarde de este miércoles la justicia de Santa Cruz dispuso que el gobernador Luis Fernando Camacho se defiende en libertad en el proceso judicial que se le sigue por la adquisición de un carro bombero que debió ser entregado el 27 de junio pasado, pero del cual hasta la fecha no existe el menor rastro. Cabe recordar que en enero pasado, mediante contratación directa a la empresa RM Representaciones, la gobernación cruceña concretó la compra de un carro bombero por un monto superior a los 1,7 millones de bolivianos, previéndose la fecha de entrega del mismo para el 27 de junio. Ya en septiembre, sin carro bombero para Santa Cruz y con una empresa cuyo único domicilio es un ambiente que se encuentra embargado por 35 mil dólares. El gobernador Camacho deberá explicar detalles de esta contratación y decir por qué no ejecutó hasta ahora la boleta de garantía. Esto se investiga como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación de fondos y contratos lesivos al Estado, pero no extrañarse si muy pronto Camacho y los suyos lo redefinen como persecución y acoso político. Deshojando la margarita, el gobernador Camacho y sus afines cívicos y políticos anunciaron para mañana la realización de una reunión en la que podrían definir nuevas medidas de presión, dando continuidad a sus paros de 24 y 48 horas de anteriores semanas, demandando que el censo de población y vivienda se realice en 2023. Por las encendidas declaraciones oídas hace tres días en una reunión sostenida en la Universidad Gabriel René Moreno, las futuras medidas de fuerza podrían ir desde un paro de 72 horas a uno por tiempo indefinido, no descartándose un cabildo. A contrapelo de esas opciones, Fesco Cruz apuesta a tener en su edición 2022 un récord de asistencia y de concreción de negocios, mientras que gremiales, transportistas y empresarios esperan que septiembre llegue con fuertes vientos de reactivación económica. Despacito pero sin parar. La viruela del mono continúa en ascenso en nuestro país y si bien los casos por ahora siguen llegando a cuenta gotas, el crecimiento es sostenido con un registro promedio de cinco casos por día, con la novedad de que este miércoles se reportó un nuevo departamento con presencia de la enfermedad. Se trata de Chuquisaca, donde las autoridades del sede revelaron que se ha confirmado el primer caso de viruela címica en su territorio. Se trata de un ciudadano de 40 años que estuvo tres semanas en Santa Cruz y que presentó las heridas características de la viruela del mono, confirmándose el contagio tras el respectivo análisis de laboratorio. De ese modo, la enfermedad que ya se acerca al centenar de casos está presente en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Potosí y Chuquisaca. En Beni, Pando, Tarija y Oruro hubo una treitena de sospechosos, sin embargo, todos fueron descartados. La OMS informó ayer que hasta este 31 de agosto en el mundo hay 50.496 contagiados, habiendo fallecido 16 personas a causa de la viruela címica. El diálogo que no llega. El nuevo intento del ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remy González, para dialogar, esta vez por separado con los dos sectores de Adepcoca que se encuentran en pugna, cayó en saco roto. Mientras la tarde de ayer la autoridad esperaba en su despacho la presencia de los representantes del grupo liderizado por Freddy Machicado, estas personas informaban desde su sede en Villa Fátima que la carta de invitación que les hizo llegar el ministro González no indicaba el lugar donde se realizaría la reunión, por lo que ahora decidieron trasladarse a su región para ultimar los detalles de la marcha que partirá este domingo desde Chulumani para llegar a La Paz el miércoles de la próxima semana. Si el gobierno quiere dialogar con nosotros, tendrá que ser en el punto donde se encuentre la marcha o una vez que la misma llegue a La Paz, aseguraron los dirigentes. Callizaya o Cruz, la oposición lo dirá. Para las 10 de la mañana de hoy está convocada la Asamblea Legislativa Plurinacional para retomar su décimo tercera sesión, en la que se volverá a intentar elegir a la o el titular del defensor del pueblo. En esta ocasión, senadores y diputados irán a una quinta ronda de votación para intentar definir por dos tercios quién ocupará esas funciones. Según estimaciones de legisladores del oficialismo, no se descarta que algunos asambleístas de la oposición voten por Pedro Calizaya, candidato que es apoyado por el MAS. Entre tanto, desde la oposición se ratificó que no le darán sus votos al oficialismo para alcanzar los dos tercios, sugiriendo que se haga una nueva convocatoria. Así las cosas y con una resolución del Tribunal de Justicia de La Paz que avala un eventual interinato, todo parece encaminarse a que Nadia Cruz deberá seguir siendo defensora del pueblo por un buen rato. En el mundo. La partida de Bachelet. La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, dejó ayer las funciones de alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, luego de permanecer en ese cargo los últimos cuatro años. Durante su alocución final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet destacó el papel de esa instancia como pieza fundamental del sistema multilateral en un momento de intensa polarización e instó a que siga siendo el espacio de debate sólido y constructivo para lograr mejorar la vida de las personas. Señaló además que se debe evitar una gran fractura global, manteniendo un sistema universal, un mundo multipolar con instituciones sólidas y un respeto universal por el derecho internacional. Y en los deportes, campeón paseño otra vez. Habiéndose disputado casi la mitad del campeonato clausura del fútbol profesional boliviano, la discusión por el título se reduce a los tres equipos de La Paz. Strongers, que a pesar de su traspié ante Guavirá, sigue como puntero. Always, que es su escolta en solitario y que en caso de ganar su partido pendiente podría desbancar al Tigre. Y el Bolívar, el campeón defensor que está a tres unidades de la cima. Es que más allá de alguna sorpresa o batacazo pasajero, este año el fútbol nacional no tendrá un cisne negro como sucediera en otras gestiones.